¿Cómo estás Mauricio? Muy buenas tardes. Claro, fue un fallo unánime de la terna de jueces del Tribunal Oral Elo Penal de Santa Cruz quienes decidieron absolver de los cargos del delito de tráfico de drogas a Rodrigo Barrasa, este padre del niño León de 9 años, quien padece autismo y quien bajo el alero de la Fundación Daya estaba cultivando esta marihuana con fines medicinales para elaborar aceite canábico para el tratamiento de su hijo de 9 años. Dentro de los argumentos que entregó el Tribunal para este fallo unánime en favor del acusado, señala que no es potestad del Tribunal evaluar si el tratamiento médico en base a marihuana es o no el adecuado para el niño y señala que hay vacíos legales dentro de la normativa vigente respecto a la despenalización de la marihuana dejando esto en interpretación de cada uno de los tribunales. La familia de Rodrigo Barrasa salió muy contenta desde el Tribunal de Juicio Oral Elo Penal, digo, de la ciudad de Santa Cruz señalando que además van a seguir adelante con este tratamiento médico. La pasé mal con mi hijo, no saben lo que se siente estar encerrado con él sin poder hacer nada, sin ayuda allá de nadie. Pero se está haciendo justicia y eso es lo que vale la pena y estoy muy agradecido en las redes sociales, que todos compartieran, que todos estuvieran por esta causa porque no soy el único, hay mucha gente que sigue siendo perseguida y claro hay que dar la batalla, hay que ser fuerte nomás. Obviamente nosotros teníamos las plantas, pero no había ninguna prueba de nada para poder acusar a Rodrigo de un narcotráfico. O sea, nosotros desde el día uno presentamos todos los papeles médicos avalados por Fundación Daya para el diagnóstico de nuestro hijo con autismo. Lo que hizo el Ministerio Público fue remitir los antecedentes al servicio médico legal para que el servicio médico legal nos dijera si este tratamiento estaba médicamente aceptado por la comunidad científica y médica a nivel internacional. Lo que el servicio médico legal nos dijo fue que no. Y en base a eso había evidentemente una controversia de fondo respecto a la pertinencia del tratamiento y la eventual afectación de la salud pública con el uso de ese tratamiento. Ahí escuchábamos en último término las palabras del fiscal jefe de Pichilemu quien llevó adelante esta investigación y quien también cuyo trabajo fue cuestionado por el tribunal porque tal como se escuchaba en sus palabras, él durante el juicio cuestionó básicamente el tratamiento médico presentando peritos incluso del servicio médico legal señalando que este tratamiento iba no en favor de la salud pública, de las personas, sin embargo, argumentos que no fueron acogidos por el tribunal por señalar que básicamente este caso se trataba y según la acusación del propio Ministerio Público en la que estaban solicitando seis años de cárcel para Rodrigo Barraza era por el delito de tráfico de drogas y que este no se logró acreditar a través del juicio oral ni tampoco a través de los testigos. Recordemos que incluso ayer declararon funcionarios de la Policía de Investigaciones que participaron en el operativo policial en la casa de Rodrigo Barraza en Pichilemu y quienes señalaron que durante el allanamiento y previo a este los días de vigilancia a su domicilio no lograron encontrar indicios de que hubiese tráfico de drogas en este lugar. El Ministerio Público de todas formas va a quedar a la espera de la sentencia que va a ser leída el día sábado 28 de diciembre en el Tribunal Oral Penal de Santa Cruz para estudiar si se acogen o no a recurrir de nulidad ante los tribunales de justicia. Muy bien, muchas gracias Leila. Buenas tardes.